En otra información les contamos a continuación que en lo que va de año 2024 el mayor número de parturientas. Más adelante estaremos presentándoles estas estadísticas y nos vamos a otra provincia porque en el municipio cabecera de San Cristóbal, específicamente en el sector Narciso González, mejor conocido como Conani, un hombre pide ayuda tras no poder trabajar producto de un accidente que terminó con sus dos piernas fracturadas. Joanel Zavala nos narra su historia. Máximo Pinales cuenta que luego de más de 10 años todavía no ha podido trabajar tras sufrir fracturas en ambas piernas producto de un accidente de tránsito cuando buscaba el sustento para su familia. Sin poder producir dinero y algunas complicaciones de movilidad, anhela poder tener un trabajo donde su discapacidad no sea inconveniente. Con relación al accidente, el responsable, supuestamente la justicia, le habría favorecido en el caso y nunca se habría interesado por la salud de Máximo. ¿Y dieron con esa persona? Sí, lo agarraron, pero él se puso un abogado y ellos pusieron dos. No me dieron porque no quisieron darme. Ellos viven allí frente al Instituto de la Piel. Ante la difícil situación que vive a diario, solo espera tener un trabajo digno que le permitan trabajar pese a su condición física. Si usted desea colaborar con esta causa, puede llamar al número 809-637-3366. En San Cristóbal, República Dominicana, Joan Nelson Zapala, Grupo de Medios, Telemicro.